Hoy hay viento Y nubes, rosas Estamos a dieta, oficialmente Estamos oficialmente a dieta a partir de mañana Porque hoy tenemos que hacer un postre dulce Por vosotros, para daros ideas Porque estáis en Valentín y sabemos que queréis cocinar algo maravilloso A vuestra pareja o a la persona que os gusta Entonces nosotros jugamos con nuestra salud Nos sube el colesterol Acabaremos muertos con azúcar saliéndonos por las orejas por vosotros Tenedlo en cuenta Vamos a coger 75 gramos del chocolate que más nos guste Le vamos a añadir 8 cucharadas soperas de leche Y lo vamos a meter un minuto en el microondas Para que el chocolate se funda Aparte, vamos a mezclar 10 cucharadas soperas de harina Con 10 cucharadas soperas de azúcar Y una cucharada de café de bicarbonato Lo mezclamos todo y añadimos un par de huevos 8 cucharadas de aceite, de oliva, girasol, vuestro preferido Y lo mezclamos bien ¡Para, para! ¡Que se te olvidó echar el cocholate! ¡Ah! Bueno, eso, echamos el chocolate de antes y ahora sí, lo mezclamos bien ¡Precioso! Repartimos la mezcla en 6 moldes para mazalenas, mafis o cupcakes Nuestro molde no es rígido, así que lo vamos a poner en una superficie más estable Y 5 minutos al microondas a potencia máxima ¡Ale, hop! ¡Dios mío! ¿Pero qué pasa aquí? Bueno, desmoldamos y echamos un poco de sirope en la parte de arriba Mientras los pájaros cantan como si fuera verano Y no invierno, como es Y así podremos poner las nubes ahí sin que se nos caigan por ahí Y se nos echen a perder como tantos jóvenes de hoy en día Y ahora le vamos a dar con un soplete que podéis utilizar uno de cocina normal O podéis utilizar el que tengáis por casa Yo este es el que tengo por casa, este es el que tiene ya por casa Está lloviendo, por eso vamos rápido Porque nos vamos a mojar nosotros Se van a mojar los pasteles Y claro Ya veis que color más hermoso tienen ahora las nubes Damos los últimos toques con más sirope y unas almendras picadas para el toque crocante Y ya está Maravilloso, hermosísimo, taumatúrgico Pues menuda maravilla Y tenemos que seros sinceros y es el gran secreto de esta receta Nos acabamos de inventar estas especies de marzalenas mientras las cocinábamos Mientras grabábamos, nunca lo habíamos hecho Empezamos a grabar el vídeo diciendo Vamos a ver con estos ingredientes lo que vamos a hacer Lo que surja Y oye La pinta buena la tiene Entonces ahora vamos a probarlo Que tiene que... Yo creo que sabe bien, no sé Sí, ahora que sepa caca, pero... Yo es que no puedo abrirla y sujetar el paraguas a la vez Vamos a ver Ya estoy todo manchado Pero es que esto del sirope es un problema Porque realmente mancha Es una esquerosidad, va Que un poco me gusta a mí el tacto del sirope fuera de la boca Pero el sabor... Que aproveche Sí señores, lo logramos La cosa es que... Como nos lo inventamos, no sabemos cómo se llama Entonces todavía tenemos que pensar el nombre Que le vamos a ponerle esto A esto Así que vosotros lo sabréis Antes que nosotros ahora Aunque eso ya es el pasado Para nosotros ahora es el presente Que lo sabréis Mientras nosotros no lo sabemos en el vídeo todavía En realidad nosotros ya lo habríamos sabido antes Porque alguien le tuvo que poner el nombre al vídeo Entendéis cómo va la cosa, ¿no? Esa es la relatividad del tiempo En el ámbito audiovisual Ahora Aproveche Estos cacahuetes Esta bosta de cacahuetes Que además Que además pone alto contenido en fósforo Pone aquí lo que implica que Si los quemas dan luz